Bueno, ¿qué dijiste ahorita? A Santi la agarraba así Ajá, ¿y cómo la agarras tú? Así Ok ¿Y tú le puedes enseñar a Santi, por favor? Es que No quiere Pero agarra la cuchara bien, entonces, pues ¿Cómo se agarra la cuchara? Es que así no quiero tener mantequilla ¿Qué? Dale, dale, pájaro ¿Para qué? Yo lo devuelvo, ¿vale? Vale Bueno, yo soy la más mayor Bueno, arena, ¿no estás a comer tu tortilla?